Hola, soy Sammy, desde Fauciacademy.com, en este video, yo te mostraré, como solucionarlo, mensaje de error, el archivo o directorio, se corrompe, y es ilegible, este comportamiento, puede ocurrir si, el archivo, el índice de la carpeta o el archivo de sistema, tabla maestra de archivos, MFT, o en la tabla de asignación de archivos, FAD, están dañados, nosotros, podemos reparar, el índice de sistema de archivos, la carpeta o archivo dañado, usando, CHKDSK, para ello, siga estos pasos, haga clic en el botón de inicio, escribe CMD, encuadro de búsqueda, luego, en el resultado de la búsqueda, Haga clic derecho en CMD y seleccione ejecutar como administrador, en el cuadro abrir, escriba CHKDSK, FD, donde D es la letra de la unidad en la que, el índice de archivo, carpeta, o el sistema de archivo dañado, existe, presione entrar, Si el disco duro es grande, CHKDSK puede tardar varios minutos, varias horas, para completar, cuando CHKDSK, detecta problemas con el sistema de archivos, y los intentos, para reparar el daño, Se puede producir la pérdida de datos, no es recomendar, ejecutar, CHKDSK con el modificador, F, interruptor de línea de comandos, a menos que, usted tiene una copia de seguridad completa de su disco duro, Si CHKDSK no se puede ejecutar, ya que el volumen está en uso, pulsi, a la pregunta le gustaría la fuerza, el desmonte en este volumen, Espero que esta información sea útil, gracias por la observación, FAUCI ACADEMIA, por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video, y visitar nuestro sitio web, FAUCIACADEMIA.COM FAUCIACADEMIA.COM